En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco eniesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará en la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre.